Saludos, saludos, muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren cada una de estas personas. Aquí estamos en familia, no partiendo, como pueden observar, aquí está el hijo mío, mi esposa y el niño pequeño. Y yo que soy viejito. Aquí estamos en lo que es el parque central, donde está la aviación. Esto es un área muy bonita, se la recomiendo para que puedan venir en familia y compartir. Les voy a hacer un close-up de lo que es el parque ahora. Se lo voy a hacer aquí sentado, porque estamos sentados, después más adelante les vamos a mostrar más cosas. Les voy a enseñar ahora, para que ustedes vean qué hermosura. Como pueden ver, miren, aquí viene familia a compartir. Miren cuántas plantas. Como pueden ver ahí, esta es la pista, la cual la gente puede correr, andar en bicicleta. Como pueden observar allá abajo, hay una cuanta cancha a la cual pueden venir con su bola a jugar también. Y trae su picadera aquí para que coman algo. Seguiremos grabando ahorita, más adelante, algunas cosas como... No se puede dar, hay basura aquí. No, está la cuna ya. ¿Qué es el cinto, Josi? ¿Esta es el cinto? Mira, mira. El cote mío. A la muchachita, a ver. Con una sola. Está bien. ¿Está bien. A ver si hay un cinto? Sí. ¿Esto es un coltica de maíz? Uno lo hace, uno lo hace, con la casa. Lo hace. Lo hace. así que ven a compartir en familia y hacer su picnic nosotros estamos comiendo victor yo me refleto y galletica de ajo yo ni una bicicleta les recomiendo que cuando ustedes coman algo vayan a hacer pacón y echen su basura así que para que esto se mantenga limpio y gente miren la pista que yo le estaba hablando ahorita de la pista de correr y ahí abajo está en la cancha es una pista muy larga para correr aquí así que después pueden venir en familia y compartir aquí hacer sus filmes y compartir mire cómo está mi esposa ahí estamos sentados compartiendo hay niños miren qué lindas están las plantas aquí miren qué hermosura miren yo también te quiero mucho mi amor y vamos allá al frente así donde yo estoy marcando ahora ya ya que la vez jugué juegos para niños vamos a ir por allá en ratito ahora para que el niño juegue y se sienta bien ahí jugando al igual que nosotros y como podemos observar a este niño jugando con sus tiritas está muy feliz está muy feliz guau ayuda mamamón ayuda mamamón ayúdala guau muy bien buen trabajo por aquí papi venga por ahí está alto ven por aquí miren el aire de los niños ahí para jugar guau guau Miren que hermosura, aquí están los columbios y las casetas para los niños Miren que hermosura, miren eso, miren, 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 como les digo, aquí pueden venir a compartir con su familia, miren que bonito están las flores Miren como se ve monumentos de aquí allá, en el fondo allá Miren las flores, las quiero, ahí está la esposa mía que quiere las flores Miren, aquí deben montar también las mascarillas, porque todo el mundo tiene su mascarilla Y aquí también piden las mascarillas, hay que ponerse la antes de entrar ahí para compartir allá adentro, como hay más niños, si se piden las niñas nos llevamos nosotros y llevamos a los demás Miren que hermosura, miren que hermosura Miren que hermosura, miren que hermosura ¡Ahí está el niño muy feliz! está buscando aquí en colombia miren que miren para los niños pueden traer a sus niños aquí a compartir en familia miren que miren esto está muy lindo miren aquí al columbio para que los niños bajen qué belleza pues son cosas para que los niños puedan ayudar miren las hamacas aquí en realidad aquí hay muchas hamacas miren estos son hamacas para que los niños puedan montar y se miren son hamacas hay muchas hamacas aquí para los niños miren estos son hamacas miren miren esto aquí pueden jugar los niños ahí se sientan en ese parquecito de la familia estos son cosas también para los muchachos jugar miren aquí no son los pasamanos miren hay muchos juegos para que los niños puedan venir a divertirse aquí es muy recomendable muy 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 recomendable si usted viene con una cámara profesional aquí allá adelante y se la ven le dicen que si es una cámara profesional tú le dices que si yo le dan un tiquecito le tomo de fotógrafo y así ustedes pueden hacer su trabajo vayan a hacer si es a tirar fotos vienen a tirar su foto si es a grabar el grabo y así lo pasan bien miren qué chulo bien déjenme ir a buscar el niño que está bien que era malo agarra agarrate 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 ahí agarrate ahí miren la felicidad de los niños traigan a sus niños a compartir aquí miren miren que hemos sido esto está aquí en lo que es la aviación al lado de la aviación está la cosa de la policía wow mi amor ok ok aquí vamos ok aquí vamos miren qué belleza de este flor miren una florecita morada qué es eso que hay mira qué es eso qué es eso qué es eso a la lectura wow 9 de papi muerte así a reales así Wow, aquí está el niño montado en su tortuguita Wow ¿Se quiere montar en el dinosaurio? Ok, pero está ahí aquí Montalo en el dinosaurio Monta el niño en el dinosaurio Wow Monta el niño en el dinosaurio Vamos, el dinosaurio Oh my God El niño en el dinosaurio Ven mi amor, ven, dinosaurio Wow, muy bien Agárate, él le tiene un poquito de miedo Epa Él le tiene un poquito de miedo Mira, cuatro, el dinosaurio Wow Muy bien Mira, el dinosaurio rey Dinosaurio rey Yaña, el niño está tomando de dinosaurio Tú Miren qué bonita la casetita Hermosa Miren más columna Aquí le llaman el sub y baja Y yo me voy a montar con la mujer Hasta que no aguanta No se muestran Cuando se muestran ¡Vamos! Veran En los ejércitos ¡Vamos, lo vayamos! ¡Vamos! Uy, cuando ves ¡Vamos, mamón! ¡Nos vemos! ¡Vamos, mamón! ¡Vamos, mamón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mamón! ¡Vamos, mira! Mira. Esta muy divertido, mi amor. Esta muy divertido, mi amor. ¡Guau! ¿Está divertido? en la niña como baja ven ven aquí con papá mira la niña mira la niña mira la niña mira la niña yo pensaba que estaba grabando y ahora fue que yo me di cuenta anda ponemos monga ponemos monga con pablo monga 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 Para jugar aquí, miren, eso es el cancha aquí, a lo que quieren venir a jugar aquí, con equipo y gente, esto es muy bonito. Entonces ahí es el cancha de basquetbol, ahí tenemos, o sea, tienen para jugar el volleyball también, ahí, miren. Y al igual de más para abajo hay más canchas, y más canchas para jugar fútbol y cosas de volleyball. Esta es la pista, la pista que utilizan para bicicleta y personas, o sea, los del centro, los del centro son para andar en bicicleta, y los de los laterales, y que de derecha, se usa para correr a pie. En esta línea corren a pie, y en estas dos bicicletas, y una vez allá, a pie. Y aquí para los que quieran venir a hacer ejercicio también, después de una larga corrida, la guía de maquinaria para hacer ejercicio también. En esta línea corren a pie, y en esta línea corren a hacer ejercicio también, después de una larga corrida, la guía de maquinaria para hacer ejercicio también. En esta línea corren a ponderes con la guía de maquinaria para el municipio. como masaje de la tuya pero el masaje al espalda esto aquí es como forma de correr esta es una mala para hombres para mujeres este otro para correr ¡Vamos! Vamos a ver y aquí vamos cuando uno va a la playa primero que viene contento y ahora como nos vamos a la casa después de tanto caminar vamos un poquito cansados así que eso es lo bonito de las aventuras